Bienvenidos de regreso a mi canal. Esta vez vamos a hablar sobre cómo instalar el Reshade. ¿Qué es el Reshade? Es una herramienta que te va a ayudar a ti a mejorar las gráficas en el juego. Vamos a quitar el desenfoque, vamos a hacer que el juego se vea un poquito más... Colores más vivos, un poco más enfocado. Puedas ver un poco más a la distancia y puedas aprovechar así mejor tus partidas. El Reshade cabe en el apartado de mods, pero es una herramienta que ha sido aceptada. No hay ningún problema, esto no tiene repercusiones en el juego online. No deben tener miedo y de hecho pueden únicamente disfrutarlo. Vamos a ver configuraciones, vamos a ver cómo instalarlo, cómo desinstalarlo y disfrutarlo. Quédense y vamos a comenzar. Y vamos al paso número uno que es la descarga. Les voy a dejar el link en la descripción, de hecho la página es muy sencilla, reshade.me Y vamos a entrar a la página oficial de Reshade. Este mod tiene soporte para muchos otros juegos, lo único que tienen que hacer es darle Download, nos baja hasta esta parte y aquí nos va a descargar la última versión lanzada que fue el 16 de julio del 2017. Le vamos a dar al botón Descargar. Una vez que se nos descargue vamos a tener este archivo ex de Reshade Setup 3.0.8. Le vamos a dar doble clic, Ejecutar. Aquí nos va a pedir que seleccionemos la carpeta de instalación donde está nuestro juego. ¿Cómo vamos a hacer eso y cómo vamos a saber dónde está instalado? Fácil. Vamos a ir a Steam, a la biblioteca. En el nombre de nuestro juego le vamos a dar clic derecho, Propiedades, Archivos locales, Ver archivos locales y en esta carpeta vamos a ir dentro de la carpeta de TSL Games. Después Binaris, Win64 y aquí tenemos el archivo que necesita nuestro Reshade. Ahora vamos a copiar la dirección que está aquí arriba. Vamos a darle Control-C y vamos a cerrar esto, esto y esto y aquí vamos a pegarla. Control-V. Vamos a seleccionar TSLGame.ex. Vamos a darle a Abrir. Una vez que lo seleccionemos vamos a ver este mensaje. Dice ¿Quieres que se descargue en la colección de efectos estándar de bla bla bla? Le vamos a dar que sí y va a comenzar la descarga. Esto tarda muy poco tiempo, aquí ya nos muestra toda una lista de lo que tenemos disponible para nuestro juego. Lo que vamos a hacer es quitarle el palomeado a todos. Vamos a darle un Check All y vamos a ir seleccionando los que yo les recomiendo. ¡Ojito! El primero que vamos a seleccionar va a ser Adapted Sharpen. Después vamos a ir hacia abajo y vamos a seleccionar HDR. Y el último que vamos a seleccionar va a ser Technicolor 2. Vamos a darle OK y ahí vamos a ver otra vez una descarga. Dos mil años más tarde. Y con esto ya tendríamos instalado el Reshade. Ahora vamos a tener que ir dentro del juego. Una vez que ejecutamos el juego ya podemos ver que está activado el Reshade en la pantalla de carga. Ahora, como lo vamos a activar dentro ya del juego, vamos a darle Shift F2 y vamos a ver nuestro menú del Reshade. Esto aquí nos da una bienvenida. Vamos a crear un perfil. Lo que ustedes pueden hacer es crearlo con el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, yo les recomiendo... Pongan Hitman. Y vamos a darle Enter. Una vez que tengamos este perfil creado, nos van a aparecer las tres opciones que nosotros pusimos. Vemos que tenemos todo desactivado, ¿no? Lo que vamos a hacer pues es activar cada una. Por ejemplo, Adaptative Sharpen, HDR y Technicolor. Así es como se ve actualmente el juego. Lo único que resta pues es ver cada una de las configuraciones, como lo quieren acomodar ustedes. También tenemos la opción de designar una tecla para cada uno de los efectos. Les recomiendo que lo pongan nada más aquí, ¿no? En general, por ejemplo, yo seleccioné la tecla de más del pad numérico para que nos ponga los efectos y nos los quite de una, pero todos. Si ustedes quieren poner o quitar de uno en uno, pues ya será su decisión, ¿no? También tenemos la opción de mostrar los FPS, el reloj. Una vez que estemos de acuerdo con todo esto, vamos a darle Continuar. Y vamos a ver cómo se ve dentro de la partida. ¡Vamos a ver cómo se ve dentro de la partida! ¡Vamos a ver cómo se ve dentro! ¡Vamos a ver cómo se ve dentro de la partida! Ahora, en dado caso de que el Rushade no te haya convencido, no te haya gustado, cualquier cosa te quieres deshacer de él, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos de nuevo a la ruta que les mencioné hace rato. Propiedades, ver archivos locales, vamos a dirigirnos TCL Games, Binaris, Win64 y aquí tenemos estos archivos. Este es el perfil que nosotros creamos, así que lo podemos borrar junto con todos los archivos que comiencen con DXGI. Todos estos solamente los seleccionamos y los borramos junto con la carpeta de Reshade Shaders. Una vez hecho eso, vamos a poder ejecutar el juego como siempre sin ningún cambio. Compis, espero que este video les haya gustado, ya saben, regálenme su like si les gustó, coméntenme qué les pareció, si les funcionó o no les funcionó, algún consejo que yo pueda agregar después en un video actualizado. Y suscríbete si no lo estás para un poquito más de este contenido. Nos estaremos viendo, hasta la próxima. Yo soy Hitman. Bye.